Bueno mi gente bellas, les voy a hacer conocer un poquito más de la planta de la Dulcamara La Dulcamara es una planta que sirve para el cáncer Esta es una planta de la Dulcamara, mirarán bien, estamos usando la aguita Esta planta sirve para el cáncer, limpiar el útero, para muchas cosas Esta es una planta de menta, esta es una planta de Dulcamara, también dice una mala madre Porque bota los hijitos aquí, aquí como verán tiene los hijitos botados A ver, si ves, los tiene acá Esta de aquí, esta es una manta de yentén Los que no conocen, conocen el yentén esta es Los que me sirven para limpiar el útero, para ese tipo de cosas Esta es una manta de yentén Esta que está aquí, es una manta de yentén Esta es una de Dulcamara, ya le sacamos las hojas para un tratamiento que estamos haciendo Yo también la tomo con miel, esta hojita se le saca el zumo Y se toma con miel para limpiar el útero, esta planta de aquí Esta es una de Dulcamara, esta siempre usa el tallito Les cuento que esta manta de aquí era una sola manta Y es de una sola, o sea que es, era así, como por decir así, muy chiquita Esta es tan pequeñita, tan reproducita Acá tenemos otra, esta de aquí Mira, aquí hay otro plantito de Dulcamara No, aquí están un poquito de su seco porque no, ellos no necesitan de regado todos los días Por eso, esta es una manta de papaya, esta es una manta de papaya Pero, una manta de papaya, esta es una manta que está El zumo de esto sirve para el cáncer, para hacer agüitas del cáncer Para el zumo se toma Una piedra de la suerte Los que creen en la suerte son una piedra parecida al cuarzo, miren Está bendecido Esta es la matita de Dulcamara Aquí tiene su hijita, aquí lleva agotando hijita Esto, por ejemplo, aquí, damos un ejemplo Aquí no puedo coger Y le voy a hacer, acá les voy a enseñar que tanto se debe de comer Esta es otra manta de Dulcamara, miren Es una manta de papaya que bueno fue Se coge Yo me tomo la cantidad de soporte Esta ya está lavada Esta es de lo que sirve, es decir Y se come Un ayuno Se come un ayuno Esto es buenísimo para el Para el litro, para esas cosas Por eso tengo algunas manta Entonces ahí es Dulcamara Estas manta de paradas que están ahí Son plantas de Dulcamara Esta es la plantita de Dulcamara Yo me come así un poquito Esta que la ven así porque Aquí hay unos gatitos Son estos, miren Son estos gatitos Y aquí estamos otros Entonces ellos cuando estaban más chiquitos Se jalaban justo en esa matita Y por eso la han arruñado así con las deditas Todo esto Pero esto le saca a ustedes Si tienen un extractor Coge, le saca el jugo Y le meten arriba Y se toma todos los días Todos los días se toma Miren Y vean lo que está haciendo Se toma esto en ayunas Por ahí también tengo otras mates Pero esta es la mate Dulcamara Sirve para muchas cosas Para las heridas Para el útero Para los quistes Para limpiar el útero Para los ovarios puliquísticos Claro, todo eso Para las miomas Todo esto se toma todos los días Esto por tres meses Y uno se puede tomar con sábila también Sábila purito Pero esto es Dicen que el extracto de esto Ayuda a subir la defensa Esto es una gran cura para el cáncer Se dice que hay muchas personas Que se han curado con la mate Dulcamara Una Dulcamara aquí Vi que ya he regalado algunas matitas A mí me regalaron una matita Y de esto yo hice todo esto Y saqué todas estas plantitas De aquí Así como lo vean aquí Esa es la planta de la Dulcamara Más la madre Tiene un montón de nombre Miren, acá está la otra sembrada Miren Estas son Estas son las que ya cogimos La cosechamos Por eso la ven que están así Están renovando vueltas sus ojitas No, no, estoy comiendo un pedazo Si no, tengo llantena Bueno Esto sirve la planta de la Dulcamara Antes las dejo Gracias